El día, nosotros tenemos el pago de los sueldos de los agentes municipales en Tupungato, viene ya desde el año 89, se hace quincenal, se hace un adelanto de quincena al día 15 y el resto se paga el día 30. Bueno, este año incorporamos también en estos últimos tres meses a los contratados con locaciones de servicio, a quienes también les reconocimos el aguinaldo, que antes no lo cobraban, porque bueno, hemos considerado que han sido también partícipes fundamentales en sostenimiento de los servicios del municipio durante la pandemia. Y también ya hemos pagado el aguinaldo, hemos pagado la quincena, hemos pagado el bono que correspondía a este mes, solo nos falta el pago a fin de mes de la otra quincena. Bien, y en un panorama económico tan complejo nos sorprendimos días pasados con la entrega de un barrio. ¿Cómo es este? Bueno, esos son fondos provinciales, el municipio colabora con áreas técnicas y también colabora con algunas cuestiones que tienen que ver con la urbanización, pero bueno, son fondos del Mendoza Construye. Esto también pone de relieve la administración de la provincia, que con un fondo provincial, cuando la provincia también ha sido muy afectada por la pandemia, ha sido, a mi juicio, de manera equivocada, muy discriminada en la atención de la nación, o por parte de la nación, como lo ha hecho con otras provincias, en el aporte de fondos. Es decir, la provincia ha recibido algunos fondos en calidad de subsidio, pero la mayoría son préstamos que después tiene que devolver. Y aún así ha seguido manteniendo un ritmo de obra, sobre todo de vivienda, que bueno, si Dios quiere y todo sigue como lo hemos planificado, el día 28 de este mes entregaremos dos barrios más ahí aledaños, al que entregamos el lunes pasado, para darle a unas 30 familias más otra buena noticia, que terminan un año muy duro, muy complicado, y empiezan un año ya en su casa propia, dejan de pagar alquiler, eso también tiene un sentido muy importante, y bueno, haciendo lo que podemos dentro de las posibilidades que nos da esta situación económica, que ya la pandemia hoy es, no solamente el COVID-19, sino la economía, que es lo que más nos preocupa, o nos preocupa en igual medida que la situación sanitaria. Bueno, en cuanto a cosecha, a volúmenes, a precios, tuvimos un año aceptable, obviamente veníamos muy retrasados en muchas actividades, con precios de cuatro o cinco años atrás, entonces recuperaron, y sí, se nota, pero bueno, entendamos que veníamos del infierno, entonces también la situación era complicada, lo que no garantiza que este año sea igual, o que con eso haya alcanzado a cerrar heridas que se venían trayendo. El tema de las cosechas hoy complica la circulación de personas interprovincialmente, nosotros más allá de tener mano de obra local, hay cultivos que solo se pueden levantar, y algunos, en el caso de los cultivos perennes, como es el durazno, como es cereza, como son la nuez, por ejemplo, bueno, hay cultivos, pero fundamentalmente estos, que si no tenemos el aporte de la uva misma, que más allá de que se hace también mucho mecanizado, si no tenemos el aporte de argentinos que vienen de otras provincias, y que van rotando provincia por provincia, hasta que en sus propias provincias tienen la cosecha de los cultivos que tienen, en esas, bueno, se complica la situación, porque bueno, hay que capacitar, para eso el gobierno de la provincia también organizó un programa de capacitación, que es el programa Enlace, en el cual se anotaron cerca de 4.500 mendocinos para ser capacitados para poder acceder a la cosecha, se han tenido que adaptar obviamente un montón de situaciones, tanto desde lo laboral como de dónde van a estar esas personas que puedan venir de otras provincias, la provincia ha trabajado con otras provincias y con la Nación, esta posibilidad, y con los productores mismos, de cada uno de estos productos que son receptores de esta gente, hemos trabajado para que estén en condiciones aptas desde los sanitarios y que no sea un riesgo el ingreso de ellos a la provincia, que puedan infectarse acá o que vengan con la infección del COVID a la provincia. Pero eso, bueno, ha sido un trabajo lento, que todavía sigue siendo una, se está trabajando, pero bueno, se actuó creo en tiempo y forma y en alguna medida se ha ido solucionando esa situación. ¿El programa Enlace ha funcionado bien en Tupungato?